Te amo, te amo, te amo, te amo. No, no, no. Uh, no, no. No, no, pará. Mato, mato. ¿Qué pasa? Mato. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. Che, 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 ¿qué están haciendo? Hola. Nada, está todo solo. ¿Y los que tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. ¿Vamos? Te amo, te amo, te amo. No. No, no, pará. Mato, mato. ¿Qué pasa? Mato. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. Che, 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 ¿qué están haciendo? Hola. Nada, está todo solo. ¿Y por qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah.